Yo sacaré unas horas el fin de semana para tomarme unos tragos con mis amigos Hay tantas cosas para contarlo Ellos saben lo bueno que pasan conmigo Y desde ahora ya se lo estoy advirtiendo para que el lunes no esté haciendo mala cara No me haga ruido si estoy durmiendo que no quiero conmigo allá voy a incomodarla Muy bien lo saben que cuando llego prendido llega un parcero y me pica pa' la canasta No veo problema pa' después del mediodía con mis amigos volverme a pegar la rasta No es un permiso el que yo le estoy pidiendo y se lo digo con tiempo y de buena forma porque no creo que vayas a estar de acuerdo verme borracho el martes de fonda en fonda Y de nuevo hermano López Con mis amigos siempre he sido muy sincero Y me recorran que tú mandas en la casa Unos me dicen perro faldero Y yo les tengo que ir a demostrar la casa Y desde ahora ya se lo estoy advirtiendo para que el lunes no esté haciendo mala cara No me haga ruido si estoy durmiendo que no quiero conmigo allá voy a incomodarla Muy bien lo saben que cuando llego prendido llega un parcero y me pica pa' la canasta No veo problema pa' después del mediodía con mis amigos volverme a pegar la rasta No es un permiso el que yo le estoy pidiendo y se lo digo con tiempo y de buena forma porque no creo que vayas a estar de acuerdo verme borracho el martes de fonda en fonda Gracias por ver el video